Ahora el canciller Nicolás me ha recomendado cerrar el consulado, bueno lo cerraremos pues. Luego del anuncio del presidente Hugo Chávez se hizo efectivo el cierre del consulado de Venezuela en Miami en reacción a la expulsión de la funcionaria Livia Costa, quien fue declarada persona non grata por el Departamento de Estado. Algunas personas de la tercera edad como Fanny Pérez se mostraron muy preocupadas por esta decisión. Voy a tener que viajar a Venezuela y es posible que se suspenda el pago por concepto de jubilación. También los jóvenes mostraron su consternación, sobre todo porque aseguran que no podrán pagar sus estudios ya que se les imposibilitará recibir las remesas estudiantiles que les envían sus familiares. No entiendo que es lo que tengo que hacer, el problema con el presidente y que haya cerrado el consul. Después de este cierre técnico anunciado por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, pudimos constatar efectivamente que no hay ninguno de los funcionarios consulares trabajando en las oficinas que están ubicadas en el piso 3 de este edificio en Brickell, donde funcionaba esta sede consular de Venezuela. Oscar Franco, quien es abogado y mediador, aseguró en exclusiva a La Voz de América que el comercio entre Venezuela y Miami sufrirá un gran revés. Todos esos acuerdos internacionales necesitan homologación por parte del gobierno y tienen que tener las postidas. Las organizaciones de venezolanos en el exilio reaccionaron ante el cierre, en particular BPEX y su presidente, el teniente José Antonio Colina, quien fue señalado por el canciller venezolano Nicolás Maduro de amenazar al personal consular, razón por la cual, supuestamente, los enviaron a todos de regreso a Caracas. La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos emplaza al canciller Nicolás Maduro a que presente las pruebas que nosotros, en algún momento, tanto mi persona como algún miembro de nuestra organización, ha amenazado a algún funcionario consular. De los 200.000 venezolanos que viven en Estados Unidos, un 30% radica en la Florida, los cuales ahora tendrán que viajar a Puerto Rico, Boston, San Francisco, Houston, New Orleans o Nueva York, así como Chicago, para poder realizar cualquier trámite. Las elecciones primarias y presidenciales venezolanas también se verán afectadas, por esa razón, los jóvenes universitarios miembros de la ONG Voto Donde Sea convocaron a una manifestación el próximo sábado 21 de enero para pedir la reapertura de esta oficina consular. Vamos a hacer una protesta por los derechos de los venezolanos y por el saboteo electoral que esto está causando. La Mesa de Unidad Democrática prepara también para el próximo viernes una rueda de prensa conjunta con su central en Venezuela, donde fijarán posición sobre este tema de cara al proceso electoral del candidato opositor, quien se medirá en las presidenciales del 7 de octubre con el mandatario Hugo Chávez. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.